Comer hamburguesas siempre ha sido una excelente opción Y hoy vamos a ir en busca de hamburguesas veganas o vegetarianas en el súper Veremos si nos sorprenden o nos defraudan y nos dejan con el corazón partido Aunque debo aclarar que no es la idea buscar la semejanza a una hamburguesa de carne Hay veces que es bueno hacer un detox, hay veces que también es bueno probar cosas nuevas y tener más opciones para comer Y así no quedarnos con los mismos ahora de siempre Así que vamos al súper y veamos lo que encontramos Ah pero antes no lo se lo ve ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Bárbara y estoy muy feliz de tenerlos una vez más acá en mi canal Ahora sí podemos ir al súper, vámonos Bueno aquí también tenemos la opción obviamente vegana y vegetariana de las hamburguesas La nocturga es la más clásica que en esta ocasión está en oferta así que me sirve Me voy a llevar tres de estas porque como está la oferta por tres hay que aprovecharla Pero también tenemos esta que se ve bastante rica Uy miren, una de pepinillos Esta la tengo que llevar sí o sí, a mí me encantan los pepinillos así que esta va para adentro ¡Ay! ¡Ay! ¡Dejo el desmadre! ¡A la verga! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se cayó! Hay de queso azul pero no sé, siento que puede ser muy fuerte así que yo por ahí no paso Pero hace muy buen tiempo atrás vi las noticias salió estas de acá Estas que son de champiñones ¡Ay! ¡Estoy dejándola acá! Quédate ahí, ya Estas que son de champiñones Y esta es la que me llama mucho más la atención probarla Y vienen 400 gramos que me imagino que deben ser cuatro hamburguesas Pero también tenemos por acá unas de raga y ají Pero no sé Rick, no sé si probarla la verdad Y además esta de... no sé, dice delicioso y nutritivo o no Barbecue, ¿Barbecue? ¿Así? ¿Barbecue? Esta es de proteína de alberjas Así que vámonos con esta también Que es una hamburguesa sin unos buenos pepinillos Oye, ¿dónde están los que me gustan a mí? ¿Gustan? ¡Ah, sí! Y aquí están mis pepinillos favoritos Estos son de ajo La verdad es que son un manjar Pero igual tenemos muchas variedades Pero yo me quedo siempre con esta mi opción confiable Así que vámonos Ok, queridos amigos, ya estamos en casita Y les voy a mostrar las hamburguesas elegidas Por aquí tenemos nuestras maravillosas hamburguesas Porotos negros Pepinillos La Nut Burger clásica Esta una Hummus Burger de beterraga y ají Y finalmente la Barbecue Yo tengo un gran amigo y que también fue mi profesor Que siempre en clases me decía Barbecue Dato curioso A nadie le importa, pero igual Lamentablemente cometí un error Y se los voy a mostrar En el súper yo les había mencionado Que estaba muy emocionada por probar Unas hamburguesas en específico Quieren unas hamburguesas de champiñones Y con la emoción me equivoqué Estoy hablando de esta marca Lo abrí Y no eran hamburguesas Lamentablemente me equivoqué al no leer la etiqueta Como siempre me pasa Y era un molido de champiñones Pero bueno, no sé en qué voy a poder usar esto Si ustedes tienen alguna idea, por favor déjenmelo en los comentarios Y podemos estar probando algunas recetas Y las hacemos por los Reels en Instagram Y todo solucionado Si todo tiene solucionado está bien Pero obviamente que igual voy a probar esas hamburguesas Y se los voy a dejar por los Reels de Instagram Así que ahora no nos alarguemos más Y vamos a cocinar estas Espero que riquísimas hamburguesas Por la que estoy más nerviosa la verdad Es por esta de Hummus de beterraga A mí igual me gusta la beterraga Pero no sé Es como raro Por lo menos para mí Vamos a cocinar Ok Ah, me falta el tenedor Ahora sí Ya tenemos listas nuestras Un, dos, tres, cuatro Cinco hamburguesas Como ven las tengo seleccionadas Divididas como quieran decirle Por cada sabor Vamos a comenzar por el lado izquierdo Que la primera es de porotos negros Nunca he probado una hamburguesa de porotos negros Se ve así A ver si ustedes la alcanzan a ver Se va a caer, se va a caer Se cayó Así se ve La verdad es que sí era un poquito más negra que la otra Pero de hecho tiene muchos pedazos de poroto Huele a poroto Quizás después sea una bomba atómica No lo queremos saber Ok, vamos a probarla Huele rico Prueba chico Es como cremosita Está súper rica Me gustó Dentro de sus ingredientes Obviamente que están los porotos negros De los primerísimos También tiene cebolla Aceite de soya Zapallo italiano Pero un 5% solamente Champiñones Pimentón rojo Harina de trigo Y bueno, entre otros más Pero la verdad es que sí Está súper rica Está como cremosita Pero no le siento tantos ahora Poroto tampoco Mmm, está bueno Creo que es una excelente opción Para reemplazar las hamburguesas de carne Me gustó mucho Creo que sí la volvería a comer La segunda hamburguesa que tenemos por acá Es la de Riku No sé si se dice así Pero lo vamos a decir así Creo yo que es de BBQ Pero su ingrediente más predominante Dice que es el agua Y luego la proteína de arberjas También tiene aceite de maravilla Aceite de coco Metilcelulosa Almidón de papa Sal, fibra de cítrico Cebolla Dice 100% vegetal Y que trae dos unidades Se ve como una hamburguesa normal Vamos a ver qué tal Esta es un poco más blanda La otra era un poquito más dura Al cortarla Huele mal Huele como muy... A químicos Uhhh 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 No me gustó Uhhh Uhhh No me gustó Uhhh 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 Vamos a comer de la otra Para pasar el sabor Mmm Esta sí Esta hamburguesa tiene puro sabor A químico Es lo único que puedo decir Porque está asquerosa No tiene ningún sabor A ninguna Verdura O fruta Por último No sé Por último que tuviera sabor a arberja Pero ni siquiera sabor a arberja tiene Y aquí lo más que dice Es que De proteína de arberja por porción No tiene nada De 5 estrellas Menos 5 No, vete O sí A mí No me gustó Nada Pero nada Pero bueno La vida continúa Ya saben que La de barbecue Yo pensé que era I'm a barbecue ¿Qué le pasa, don? Yo pensé que iba a ser más rica Como la barbie Ah, no, mentira Pero no Definitivamente Esta no es de mis favoritas No sé si Me habré equivocado Al coserla A cocinarla Si ustedes la han probado Por favor Déjenmelo en los comentarios Si es tan mala Como a mí me salió Pero para continuar Tenemos por aquí La hamburguesa vegan Con sabor a pepinillo En lo personal Como ya saben A mí me gusta el pepinillo Así que esta sí Me emociona mucho probarla Uy, sí tiene olor a pepinillo O sea que huele sabroso Vamos a ver Uy, también es un poco más dura Creo que la marca De la receta del abuelo Son un poquito más duras Además que igual Ya las cocine Hace un rato Están como tibias Mmm, huele mucho pepinillo Aprovechito Te deja como Un saborcito Medio picante Se asemeja Al sabor A pepinillo Pero Tampoco es algo Extraordinario Mmm Creo que En verdad Le tenía mucho más fe A esta hamburguesa Pero vamos a compararla Directamente Con un pepinillo Estos son muy buenos Mmm Definitivamente Nada que ver A ver Tampoco es que busquemos Un sabor exacto A un pepinillo Pero dentro de los ingredientes Ni siquiera Hay pepinillo O sea Son puras cosas Que asimilan O sea Se asimilan Como al sabor Pero que no llega a ser Igual Para tratar de asemejar Un poco el sabor De los pepinillos Por último Que tenga un pepinillo Por ahí Pero no tiene nada En lo personal No me gustó mucho Hasta el momento Me va gustando más La de porotos Esta de acá Totalmente descartada Pero ahora Vamos con la que Realmente Le tengo como Un poco más de miedo Que es esta de acá Que sí es Más rosadita Porque claro Puta Pero además de eso Dice hamburguesa De garbanzos Beterraga Y ají Vamos a probarla Esta sí Al cocinarla Era un poco más pastosa Que las otras De hecho se ve Un poco más Compacta Pero tiene mucho olor A garbanzos Muchísimo olor A garbanzos A mí sí me gustan mucho Los garbanzos Así que vamos a ver Está rica Es comer garbanzos Y ahí como que Está empezando a picar La verdad Es que lo que más Predomina Es el sabor A garbanzos Tiene un leve dulzor Que te da la beterraga Porque la beterraga Así es muy dulce Y al final Pero al final Como que después De tres pueblos Te empieza a picar un poco Se siente un poquito Más Como un poquito Más seca Yo la verdad Si lo comería En una hamburguesa Siento que es una Muy buena opción Para reemplazar la carne Está bien sabrosita Con el punto De picor perfecto Así que para mí Es una muy buena opción Pero para finalizar Tenemos la clásica Knott Burger Que yo la verdad Sí la he probado De hecho Esta es la primera Hamburguesa Que probé De las líneas Vegetarianas veganas Que siempre ha sido Mi primera opción Para reemplazar Una hamburguesa De carne Yo pensaba Que esta eran de lente Pero dentro De los ingredientes La verdad Es que no tiene lentejas Lo que predomina Es el agua La proteína de arberja La manteca de coco Aceite de girasol Y usadorizantes naturales Entre otras cosas Pero yo siempre Le sentí como una textura De lentejas Por eso como que Lo asimilaba A eso Pero igual Vamos a probarla Para compararla Con las otras No sé Para mí Este es como El sabor clásico Tiene como Un toquecito Medio ahumado Obviamente No se va a asemejar Al sabor de la carne Porque tampoco Buscamos eso De hecho yo conozco Alguna gente Que es vegetariana O vegana Y no le gusta Esta opción Porque claro Dice que se parece Un poco a la carne Pero a mí En lo personal Sí me gusta Me gusta ese saborcito Maho Que tiene la clásica Notburga Y con quesito Queda perfecto Es muy cremosa El sabor es rico No sé Yo solamente tengo Palabras de amor Para esta hamburguesa Ahora Si tenemos que elegir Un ganador O categorizarlas De mejores A peores Creo que El día de hoy Sin duda Me gustó mucho La de porotos negros Con zapallo italiano Después pondría La notburger Seguido De la hamburguesa De garbanzos Que esta estaba muy rica Con beterraga Y ají Luego dejaría La hamburguesa De pepinillos Y para finalizar Esta que no estaba Nada rica De hecho Seguí las instrucciones Para hacerla Pero no sé Qué falló No sé si fui yo Dios Usaré yo O no sé Yo creo que ahora Amerita comerse Estas hamburguesas Preparadas Con pancito Bien rico Pero ya para ir finalizando Como conclusiones finales Yo siento que igual De vez en cuando Es bueno ir Variando un poco Las hamburguesitas Por algo más Natural Entre comillas Porque estas igual Están bien procesadas Algunas Ir descubriendo nuevos sabores Y así Ir como haciendo un dip Cuéntenme en los comentarios Si ustedes han probado Alguna de estas hamburguesas O si tienen Alguna otra favorita Igual les quedo debiendo La hamburguesa de champiñón Que era la que más me emocionaba Probar Pero esa claramente La podemos probar Por Instagram Así que si todavía No me siguen Les voy a dejar El link por la descripción Y por acá Me despido Esperando que tengan Una excelente semana Les agradezco mucho Que me estén acompañando Una semana más Y obviamente Que nos vemos Muy pronto Con nuevas aventuras Estamos ricas Las hamburguesas Se me cuidan Chao Tu voz me arranca El corazón Surge llanto En mi interior Tengo que avanzar Y salir De la tempestad De la tempestad De la tempestad De la tempestad De la tempestad